En los últimos tiempos, el abandono hacia el sur, el olvido hacia el sur, han estado a flor de piel, gobierno tras gobierno, gobernadores tras gobernadores, autoridades locales tras autoridades locales, no han desarrollado un trabajo eficiente casi en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay una comparación mínima con las grandes ciudades de la costa, estas que han estado conectadas al desarrollo, a la industria, al comercio y a la modernidad. Muchas de estas regiones, principalmente, reitero, de la zona sur del Perú, no han tenido esta conectividad y más bien han sido olvidadas y postergadas. El centralismo que todos hemos criticado se ha ido replicando de la capital respecto del interior del país, pero en el interior del país también es el centralismo de la región a sus provincias, de las provincias a sus distritos y de sus distritos hacia los anexos y caseríos. Lo concreto es que los grandes recursos con los que ha contado el Estado no han llegado de manera uniforme, de manera equitativa, de manera justa al territorio peruano. El resultado de esa disparidad son los niveles de pobreza extrema, desigualdad y las grandes brechas sociales que hoy existen en regiones como Puno, por ejemplo. De acuerdo al INEI, Puno se encuentra entre las seis regiones más pobres del país, pero también le acompañan a esta región, Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Pasco, Apurímac, donde la pobreza oscila entre el 41,4 por ciento y el 45,9 por ciento. Según el mismo INEI, la región con mayor nivel de anemia es Puno, con el 69,4 por ciento. Le siguen Ucayali con el 57, Madre de Dios con el 54, Cusco con el 53, Loreto con el 50 y Apurímac con el 49 por ciento respectivamente. El porcentaje de anemia en niños y niñas de seis a 35 meses en Puno es mayor, pues supera el 70 por ciento. Cerca del 25 por ciento de la población de Puno no tiene acceso a agua potable en sus viviendas. El 42 por ciento de la población no tiene servicios de saneamiento. Son estas cifras las que causan indignación, dolor, impotencia, tristeza. No es justo que esto siga sucediendo en la región de Puno, pero también en las demás regiones. La pregunta que siempre uno se hace y dice, ¿acaso por todo ello que acabo de decir, las hermanas y hermanos de Puno no tienen motivación para salir y protestar? Claro que sí. Pero tenemos que poner en esas protestas estas necesidades para poderlas atender. Durante años, ya lo dije, gobierno tras gobierno, gestión tras gestión, no se han ejecutado de manera eficiente los recursos públicos y sólo se han postergado las justas demandas de la población. El año 2022, el gobierno regional de Puno dejó de ejecutar 178 millones de soles.